Soy Agustín Correa, ingeniero químico, Master en Science y estoy a cargo del Centro de Procesamiento de Minerales del CEGEMAR. Es un grupo tradicional, clásico, que se ocupa en general y en particular de los procesamientos de minerales. Ustedes lo sabrán, flotación, separación magnética y diversas caracterizaciones y apoyo a la industria minera. Nosotros somos el primer eslabón en la cadena de valores, es decir, es como lo que hace Bajo la Lumbrera, todo ese tipo de cosas para poner en otro estado al mineral para procesos más delicados. También hacemos todo lo que es apoyo a estas actividades mediante caracterizaciones diversas. El laboratorio está formado aproximadamente por 18 personas y profesionales de diversa formación. Tenemos el desafío de tener una división dedicada a la biominería, que es un desafío porque estamos partiendo desde el procesamiento hacia los procesos biológicos. Por otro lado, hemos incorporado también un área que nos permite acceder a distintas caracterizaciones, en lo que cobra mucha importancia. La biología, el estudio de sedimentaciones, superficie específica, cristalizaciones de sales y diversos temas relacionados con sistemas particulados. Estamos convencidos también que todo nuestro conocimiento se puede aplicar a diversas industrias, no solamente las minerales y también a actividades cercanas de la minería. En ese sentido, los próximos proyectos serán destinados a relacionarse con, por ejemplo, temas como la minería urbana, el reciclo de minerales, la caracterización de, nuevamente insisto, en sistemas particulares, cosas que van a servir para agrandar nuestro espectro de servicios. En eso también apostamos muy fuertemente a la biominería y a los estudios de suelos, de caracterizaciones, por ejemplo, en las zonas de seguridad de los deslizamientos y otras cosas que son una prioridad institucional en estos momentos.